El impacto del diseño en el desarrollo de proyectos ha convertido nuestra disciplina en un actor relevante en cualquier tipo de industria. ¿Cómo desde el diseño enfrentamos estos procesos de madurez? Lo conversamos hoy en un nuevo capítulo de los martes Sunday UF. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de los martes Sunday UF. Hoy día estamos muy contentos de tener junto a nosotros a José Coronado, que nos acompaña. ¿Cómo estás José? Bienvenido, muchas gracias por participar hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes y con la audiencia de los martes Sunday UF. Muchas gracias por estar con nosotros, José. Contarle a quienes nos ven y escuchan que José estudió diseño industrial en Colombia, para luego tomar su maestría enfocada en factores humanos, habilidades y interacción en Estados Unidos, donde ha hecho la mayor parte de su carrera, yo diría casi toda su carrera. Además cuenta con, claro, más de 20 años de experiencia en la industria como consultor y actualmente vicepresidente de diseño de Design Ops en JP Morgan, una empresa financiera más antigua del mundo. José, cuéntanos, ¿qué te llevó a adentrarte en el mundo del diseño de experiencia, la transformación digital y cómo fue este viaje de llegar a trabajar en las consultoras más grandes? Una de las anécdotas que ha marcado mi carrera profesional sucedió cuando yo estaba más o menos en tercer año o cuarto año de mi pregrado en la Universidad Javeriana en Colombia. Hice un producto, diseñé un producto y además hice unas pruebas de usabilidad en papel como parte del proyecto. Cuando presenté el proyecto al final del periodo del semestre, uno de los profesores me preguntó, ¿y por qué hace eso? Yo le dije, si no lo hago ahora, que tengo la oportunidad de aprender, ¿cuándo lo voy a hacer? Entonces a partir de ese momento me entró la curiosidad de asegurarme que todas mis decisiones de diseño tuvieran algún tipo de soporte a nivel investigativo. Y cuando llegué a la Universidad de Kansas, el sistema educativo en Colombia, yo no sé si es generalizado en América Latina, pero en Colombia es bastante prescriptivo. Estas son las clases que tienes que tomar, este es el orden en el que tienes que hacerlo y todo. En cambio, cuando llegué a Estados Unidos, le pregunté a mi asesor de posgrado, ¿qué tengo que hacer? Y él me preguntó de regreso, ¿qué quieres hacer? Entonces mi primera parte del posgrado fue en lo que yo sabía hacer, que era diseño de producto, empaques, muebles, productos electrónicos. Y en ese momento fue cuando vi la oportunidad de pasar de diseño tradicional de hardware, de producto duro, a producto suave, producto digital, software. Y desde entonces toda mi carrera profesional ha sido en el área de tecnología y productos digitales. José, y bueno, para las personas que nos están viendo a través de nuestro canal en YouTube o escuchando a través de Spotify, ¿cómo definirías tú en palabras muy sencillas, muy simples, lo que es el Design Ops? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Design Ops? Las personas que hacen Design Ops o los líderes de diseño que fomentan los procesos de operaciones de diseño realmente se encargan de diseñar y desarrollar los productos y servicios que necesitan los diseñadores. Y cuando yo digo diseñadores me refiero a todas las disciplinas de diseño necesitan para hacer su trabajo y hacer su trabajo efectivamente. Desde desarrollo de carrera, escalafón profesional, programas de educación, programas de búsqueda de talento, retención, hasta las herramientas de trabajo que tenemos. Tenemos las herramientas de diseño que en muchas ocasiones en redes sociales son las batallas de que esta herramienta es mejor que la otra. No importa cuál sea mejor, lo que es importante es que los equipos de trabajo tengan la infraestructura, los procesos y el apoyo para los diseñadores que tienen dentro de las organizaciones. Y esa es la función principal de las personas que estamos trabajando en Design Ops. Y José, en ese sentido, ¿cómo se logra que un equipo que está siendo liderado por un lead de la operación de diseño pueda adjuntarse o vincularse a esta transformación transversal que por una parte tiene que ver con el quehacer, ¿cierto? Las herramientas, nuevos métodos, pero también una cosa cultural en la organización. ¿Cómo es que yo llego como diseñador y de repente voy a trabajar con operaciones y les digo, hagamos un link canvas, porque esto es la forma de trabajar ahora? ¿Cómo se da esa actualidad hoy en día? ¿O cómo se fomenta? ¿Cómo se trabaja eso? Sin morir en el intento. Sin que maten al mensajero, por líder, que es peor. Es una situación muy interesante porque si pensamos históricamente, los líderes de diseño han trabajado en la parte operativa del equipo. Nos hemos preocupado de cómo contratamos, cómo retenemos, cómo creamos un equipo diverso, cómo nos aseguramos que los diseñadores compartan el trabajo, que tengan los formatos para que sean reutilizables, para que todos utilicemos las mismas herramientas, así podemos facilitar el intercambio de la información, para que la manera como nos comunicamos con la empresa, con las otras funciones de la organización, sean consistentes. Es un trabajo que siempre hemos hecho desde los primeros diseñadores industriales históricamente. Sin embargo, en este momento, la acogida del diseño es tan grande y las presiones de los equipos con los que trabajamos nosotros son tan altas que nos obligan a pensar cómo podemos hacer la operación a una escala mayor. Cómo con los mismos diseñadores que tenemos, sin tener que contratar el doble de diseñadores, podemos hacer el trabajo de mayor alcance. Entonces, en este momento se está reconociendo que el diseñador líder ya no es el llanero solitario, ya no es la persona que tiene solamente la responsabilidad en sus hombros, sino que además puede contar con una mano derecha como un chief of staff, por ejemplo, como un jefe de personal de su trabajo. En el otro lado, tener una persona que es el gerente de portafolio o la gerente de portafolio. Y de esa manera, entonces, ayudar a aliviar la presión que solamente caía en los hombros del jefe de diseño o la jefa de diseño de la compañía y poder aumentar el impacto de diseño en la organización de una manera estructurada y sistemática. Y ahí, en ese contexto y según tu experiencia, bueno, tú mencionabas a este jefe de diseño, hay ciertos roles que tienen como responsabilidades distintas para que esto pueda funcionar bien. ¿Cuáles son los roles específicos que tú identificas cuando trabajamos en un modelo de design ops? Y ¿Cuáles son los conocimientos que necesitan tener esos profesionales para poder efectivamente liderar estos procesos y que sean sostenibles y atractivos para la organización? Porque no solamente son cambios en términos de proceso, sino también siento yo que a veces son cambios como de modelo mental que puedan tener las organizaciones y que si eso no está alineado es súper difícil de evangelizar y convencer, digamos, de adoptarlos sin fricciones. ¿Qué roles identificas ahí? ¿Qué capacidades deberían tener las personas que lideran estos procesos de cambio? Voy a comenzar por una cosa que dijiste que me parece súper importante. Primero es el modelo mental. Después vienen las personas que hagan cierto tipo de trabajo. El modelo mental de operación a escala es fundamental para poder fomentar, por ejemplo, el grupo de gerentes de proyecto o la función de gerencia de proyecto. Cuando uno está en una agencia de diseño o en una consultoría, el papel del gerente de proyecto de diseño o de programas de diseño no se cuestiona. Dentro de un equipo in-house, dentro de una organización establecida, las primeras preguntas es ¿por qué necesitamos un gerente de diseño? Si los equipos de tecnología tienen el gerente de proyecto o tienen el gerente de programa. Entonces, ese es un papel súper crítico porque es un nexo, es un puente que une tanto al equipo de diseño como al equipo de tecnología y a la gerencia de producto o al dueño de producto. Otro aspecto súper importante es todo lo que tiene que ver con el desarrollo profesional y la retención de los diseñadores dentro del equipo. Entonces, es como una mezcla de servicio de diseño para en el que la persona objetiva es el diseñador como también como una combinación un poquito de recursos humanos dentro del mismo equipo de diseño sin ser un papel exclusivamente de recursos humanos o de selección de talento. Porque ahí, en el fondo, retienen talento y van formando talento que tienen que tratar de tener hace tiempo con ustedes, ¿o no? Exactamente, claro. Entonces, una de las preguntas que en ese aspecto del diseñador como persona nos preguntamos ¿qué pasa si invertimos en el diseñador para su desarrollo profesional y el diseñador se va? La pregunta que se hace y esto es algo que se ha mencionado en redes sociales es ¿pero qué pasa si no inviertes? Y no solamente no aumenta la calidad de tu equipo pero también el diseñador se va porque en otras organizaciones van a invertir en ellos. Y el aspecto, digamos, más operativo todo lo que tenga que ver con infraestructura ¿cómo te aseguras, por ejemplo, que tienes un diseñador nuevo en tu compañía? Lo acabas de contratar y tiene todas las herramientas y todo el equipo que necesita para comenzar a ser productivo desde el día uno. ¿Cómo solucionas problemas o cómo provees soporte para, por ejemplo, un taller virtual utilizando alguna de las herramientas comerciales? ¿Qué tipo de preparación necesitas para hacer eso? ¿Cómo solucionas problemas técnicos cuando se presentan, por ejemplo, en un programa como este tienes que tener un equipo de producción que pueda ayudar a promover el funcionamiento adecuado de esto? Entonces, resumiendo, la gerencia del programa de diseño, la parte humana del equipo y la parte de procesos y de infraestructura a nivel de la producción del equipo de diseño detrás de las bambalinas, detrás de la cámara. Oye, José y Inés, bueno, ahí hay dos caras de la moneda, ¿cierto? Una es nosotros tratando de incentivar y crear equipos que tengan ciertas capacidades y puedan permear a la transformación de la organización, pero por otro lado también nos toca trabajar con organizaciones con las cuales quizás es nuestro primer contacto, primera vez que nos lleva a trabajar. Tú has trabajado en tres de las grandes, digamos, McKenzie, Accenture, JP Morgan, que se destacan por el trabajo estratégico, o sea, insertarse en una compañía, hacer una consultoría, esto es lo que tienes que hacer. Y ahí tú crees que es un trabajo que sigue siendo arduo, el mismo de poder explicar el valor estratégico del diseño en una organización, o es algo que las empresas han ido entendiendo de a poco. ¿Cómo ves tú esa barrera entre trabajar con alguien, educarle, saber lo que tiene que hacer y hacerlo finalmente? Y esta pregunta yo te la hago con mucho dolor porque con Andrea nos pasa la realidad interna, la realidad de Chile, que trabajar con ciertos clientes con los cuales aún nos cuesta hacer entender por qué tenemos que hacer un proceso de investigación, un cierto proceso de diseño sin estar dentro de la organización. ¿Cómo ves tú esa forma de trabajo? O que nuestros procesos de investigación no necesariamente les van a dar la razón, que es lo más difícil. No validan la agenda que ya tienen preconcebida. Yo pienso que la respuesta universal de los diseñadores depende de la condición y depende del contexto. Aunque nos parezca un poco evasiva la respuesta, les voy a explicar por qué. Si estamos trabajando en una compañía que es nueva para el equipo, para el diseño, que no tienen la concepción o el entendimiento, nos toca adaptar nuestro mensaje para poder tener el impacto adecuado. esta mañana alguien en redes sociales preguntó ¿cuál es una de las barreras que hay para adopción de UX? Mi respuesta fue en algunas organizaciones los gerentes de producto o los partners de tecnología dicen llevamos haciendo producto y haciendo servicios y haciendo trabajos digitales y produciendo millones de dólares en ganancias sin diseño. ¿Por qué vamos a tener que utilizar diseño? Entonces hay que entender las condiciones de los partners, de la gente con la que tenemos que asociarnos y colaborar para poder llegar a tener el impacto necesario. Estábamos antes de comenzar el programa hablando de Jeff Gothels y Josh Seiden por ejemplo los autores de Lean UX y Jeff recientemente publicó uno de muchos artículos que él escribe y dice tenemos que hablar el lenguaje de la audiencia que está al otro lado de la mesa. Si llegamos a una mesa de ejecutivos de negocios como por ejemplo el trabajo de McKinsey que se enfoca a la junta directiva o a los ejecutivos con los que ellos trabajan y les estamos hablando de Development Ops y de Continuous Improvement y de Continuous Delivery o sea de todas las partes características de tecnología que se está hablando en este momento los vamos a perder vamos a perder a nuestra audiencia si llegamos como diseñadores a hablar también de Lean UX o de investigación de usuario tenemos el riesgo de perderlos también entonces tenemos que enfocarnos a quién es la audiencia entender quién es la audiencia y en ese aspecto por ejemplo cuando hablamos de consultores como la compañía que ustedes lideran la persona al otro lado que nos está haciendo la invitación nos tiene que ayudar a prepararnos para entender quién es la audiencia si vamos a hablar con la gente de tecnología tenemos que saber cuáles son los puntos principales que ellos están interesados si vamos a hablar con los líderes de la organización tenemos que saber también y entender cuáles las áreas de interés principal de esa audiencia y muchas veces la entrada va a ser solamente necesitamos que nos haga estos wireframes y listo desafortunadamente ese es un proyecto pequeño de limitación específica y de pronto no de alcance estratégico pero ahí entonces vamos a comenzar a mover nuestro posible impacto de influencia a una parte más temprana del proyecto de desarrollo y ahí a partir del del conocimiento que tú tienes de la industria ¿a qué crees tú que se debe esto de que hayamos empezado a operativizar ámbitos de la experiencia de usuario en las organizaciones o sea tenemos ops en research en diseño en desarrollo está partiendo también o está adoptándose el content ops también ¿por qué estamos en esta lógica como de operativizar de esta forma procesos de producción? Tanto avanzó la agilidad que tuvimos que volvernos operativos desde ahí ¿a qué crees tú que se debe a esto? el 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 auge de diseño desde la creación del iphone hace casi 12 años o 13 años ya y el deseo de muchas organizaciones queremos ser el apple de nuestra industria ha creado un una oportunidad para personas como nosotros en la industria del diseño de una escala impresionante en mis conversaciones con con personas involucradas en la identificación de talento en compañías de diferentes tamaños ellos ellos han compartido con nosotros el hecho real que en centros de 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 tamaño importante Nueva York Londres y otras capitales grandes del mundo hay por decir algo te voy a decir una cifra 30 mil diseñadores en cada en cada ciudad mientras hay 200 o 300 mil diseñadores en el mundo pero no están en esas ciudades entonces para poder identificar el talento que hay hay que expandir la frontera compañías que antes de la pandemia nunca habían considerado el trabajo remoto ahora están comenzando a considerar el trabajo remoto y hay que ir donde el talento está entonces para poder y si no puedes hacerlo no puedes ir donde está el talento te toca invertir en alguna manera de poder escalar el impacto que los diseñadores que tienes y a los diseñadores que tienes acceso puedan hacer su trabajo a escala y ese es desde mi punto de vista uno de los motivantes principales para el auge de operaciones de diseño que estamos viendo en este momento bueno tú lo mencionabas como esta tener que adecuarnos a la pandemia tener que adecuarnos a crisis la pandemia nos impactó a todos también en latinoamérica hemos tenido crisis sociales o económicas que también han impactado la forma en que las empresas han estado desenvolviéndose en el último tiempo cómo evaluas tú esta evolución que hemos tenido como industria ese meme que aparece en internet que la transformación digital de nuestra grande empresa la provocó la pandemia más no las grandes consultoras y que hasta cierto punto pareciera ser que real porque tuvimos que adecuarnos rápidamente este programa es un reflejo de eso quizás no lo habríamos hecho si no hubiese estado la pandemia no estaríamos conversando acá cómo ves que las organizaciones han tenido que mutarse cambiarse y transformarse en estos ámbitos de crisis como en Estados Unidos también han tenido algunas revueltas sociales y ahora está todo el impacto político cómo lo ves bueno te voy a hablar desde dos puntos de vista uno soy parcial con respecto al impacto que el el reporte de McKinsey de hace dos años de el Business Impact of Design ha tenido en nuestra industria la reacción de muchos diseñadores fue lo que publicó McKinsey no son noticias nosotros sabemos que el diseño impacta el negocio pero la pregunta que yo le hago a todo el mundo que me responde con esa reacción es ustedes están en la mesa de la junta directiva de la organización están hablando con el CEO con el presidente de la compañía o con el el chief de esa organización nosotros no pero los consultores de compañías como McKinsey sí y la gran diferencia de los promotores de diseño que nosotros conocemos los referentes de la industria y los partners de una compañía como McKinsey es que ellos tienen no solamente entrada directa sino que además nadie cuestiona que pertenecen en ese en ese ámbito en ese nivel entonces ese es uno de los catalistas importantes del auge de diseño en este momento y el aspecto social y las condiciones que están que nos están abrumando en los últimos años y sobre todo en este año no solamente las condiciones de la pandemia pero también las tensiones sociales con respecto a los aspectos políticos en muchos de nuestros países la violencia racial en países como en Estados Unidos nos han obligado a por lo menos a reconocer el problema y reconocer el impacto de ese problema en nuestros propios equipos reconocer el problema de de discriminación o de falta de inclusión en nuestras propias prácticas de contratación por ejemplo cuando ponemos un una propuesta de un trabajo nuevo y decimos experiencia mínima de cinco años para un un diseñador junior estamos excluyendo toda una generación de diseñadores y no estamos ni siquiera hablando del aspecto racial sexual de educación nada estamos hablando solamente de una una dimensión años de experiencia y educación entonces tenemos en las condiciones sociales también nos han obligado a reflexionar vamos a tomar un papel proactivo para solucionar el problema que tenemos o vamos a seguir matando una generación de diseñadores que están intentando penetrar en nuestra industria y nosotros nosotros no estamos o estamos pasivamente excluyéndolos o estamos activamente excluyéndolos entonces el reto para cada uno de nosotros y las personas que nos están escuchando es ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a cambiar? ¿o vamos a seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes? y ahí José bueno tú has forjado tu carrera principalmente en Estados Unidos ¿cierto? has sido parte de equipos de destacadas consultoras ¿cómo analizas tú desde esa experiencia la industria latinoamericana? en algunos capítulos anteriores de este mismo programa hemos hablado de que ya estamos en un en un periodo de madurez que estamos mejor posicionados que hace un par de años pero ¿qué nos falta todavía para tener esa credibilidad para que se vea el valor ese valor del diseño que tú mencionabas en lo que nosotros hacemos y que efectivamente no solo sea en términos de éxito para el negocio sino que también podamos hacer experiencias que sean positivas para las personas que no que sean éticas que tengan una dimensión de responsabilidad también que a ratos pareciera que se nos olvida ¿cómo ves tú el desempeño de la industria latinoamericana en los últimos años desde tu casa en Estados Unidos digamos a pesar de que tienes harta cercanía con los latinoamericanos bueno te voy a dar una anécdota histórica cuando yo estaba en la universidad de Javier en Colombia hace 20 años los referentes a nivel de diseño industrial eran Chile y Brasil y de los demás tú no escuchabas mucho obviamente cuando haces diseño electrodoméstico diseño automotriz la inversión y la barrera de entrada es bastante alta en los últimos más o menos cinco años después de haber digamos a nivel mi modelo mental propio de haberme asimilado al trabajo internacional al trabajo global con el ámbito de tener mi base en Estados Unidos he tenido la oportunidad de observar y de aprender mucho más a fondo la realidad en América Latina en Hispanoamérica de diseño y la parte digital y tengo que decirles que América Latina no tiene absolutamente nada que envidiarle a los diseñadores de Estados Unidos o a los diseñadores de Europa te voy a dar un par de ejemplos Mercado Libre por ejemplo es una de las compañías más grandes del mundo no es más grande de Latinoamérica es una de las compañías más grandes del mundo de comercio digital de e-commerce despegar no tiene nada que envidiarle a TripAdvisor o a ninguna de las otras compañías o Priceline o ninguna de esas otras compañías que nosotros obviamente desde el punto de vista americano esas compañías no están en nuestro radar porque nosotros no somos la persona objetiva el personaje objetivo para ese tipo de compañías pero los líderes de diseño en esas organizaciones han hecho un trabajo increíble para crear equipos diversos equipos distribuidos porque además hablando de trabajo remoto el precursor de trabajo remoto es el equipo distribuido toda mi carrera profesional trabaja con equipos distribuidos entonces para muchas personas en ese ambiente en ese ámbito no es difícil concebir el trabajo distribuido entonces el trabajo que estos líderes de diseño en América Latina están haciendo o han hecho para construir un equipo de 100 personas equipos de 60 120 personas con investigación con contenido con desarrollo con interacción con animación con video equipos multidisciplinarios es impresionante entonces si alguna persona me está escuchando en este momento y dice no lo veía desde ese punto de vista los les quiero otra vez llamarlos a que nos demos cuenta que nuestro trabajo es súper súper bien valorado dentro del contexto que estamos trabajando y a nivel internacional sí sí ahí bueno que me acordé de una frase que siempre me dice un amigo que le mandamos saludos a Rodrigo Ramírez que también fue parte de este de este ciclo y él decía que la la diferencia también diseñador de los diseñadores de el primer mundo si le queremos decir así los de Latinoamérica es que los del primer mundo tienen presupuesto de 100 dólares y los de nosotros tenemos que vernoslas con 5 dólares y eso nos hace tener como ese ingenio y búsqueda de poder tratar de hacer cosas con lo menos pero con la misma calidad Mario Ferrer también lo planteó en un capítulo que decía uno ve a un latino no sé en construcción y se sube se trepa sin casco sin ni una cosa de seguridad y lo resuelve y un europeo o un gringo tiene que tener todas las ISO cumplidas y todos los implementos y si no tiene lo óptimo no trabaja entonces eso era como la discusión que teníamos tenemos que hacer que eso sea un capital diferenciador y que nos haga más valioso que las personas que trabajan solo con el óptimo como que es su es su cruzada en el fondo y voy a añadir algo respecto a lo que ustedes dos acaban de decir mi formación como profesional en América Latina en Colombia como Colombia es un país relativamente pequeño es el equivalente a un solo estado aquí en Estados Unidos como diseñador industrial yo tuve que aprender de mercadeo de ventas de producción de materiales de o sea mi formación fue muy bastante amplia en diferentes disciplinas cuando yo hice mi mi programa de posgrado tuve que ver el aspecto comercial los aspectos legales de comercialización entonces me tocó ir a la a la facultad de leyes a tomar clases que tenían que ver con ese con esa dimensión estuve en las facultades de comunicación para ver cómo nos podemos expresar mucho mejor y cómo podemos vender nuestras ideas entonces una ventaja que lo que tú acabas de explicar Andrea es precisa es que a nosotros no a nosotros no nos no nos da ninguna bueno si puede que tengamos algún miedo de saltar al al otro rol al otro papel a la otra disciplina que tenemos que hacer pero nuestra formación nuestra educación y también nuestra herencia cultural forma un un papel crítico en que nos ayuda a tener la confianza para poder ser exitosos y yo pienso que eso es algo que me ha ayudado de una manera increíble en toda mi carrera profesional excelente oye bueno con José nos conocimos el el 2017 ya en Nueva York estábamos ahí durante el Interaction 17 el año pasado tú tuviste una participación importante en el INLA 19 este año con la pandemia te ha tocado hacer algunos eventos online con NX de Medellín estuvimos también participando ahí en Copenhague desde todo la experiencia que tú tienes estando con un pie en el primer mundo y que también te vinculas a los eventos que se hacen en Estados Unidos o los de Europa y con los latinos ¿cómo ves tú el crecimiento que ha tenido la comunidad latina y esa diferencia que quizás puede haber con la comunidad de otros lugares del mundo? una de las una de las cosas que me ha llamado hartísimo la atención y tuve la fortuna como tú explicaste en el 2018 estuve en Río en Hila 18 y en Medellín el año pasado la curiosidad intelectual de los diseñadores que han participado en estos eventos tienen mucho deseo de aprender de asimilar lo que los diferentes referentes tienen que ofrecer en Hila en Medellín tuve una experiencia increíble trayendo un grupo de diseñadores líderes de seis países o cinco países diferentes del mundo a un panel en el que hablamos simplemente de liderazgo en diseño desde el punto de vista de líderes que trabajan y practican en América Latina entonces yo pienso que estamos tenemos la responsabilidad como como líderes latinoamericanos de fomentar esas voces y promover esas voces en estrados como este en plataformas como esta y también pensar que a pesar de que los referentes internacionales son más conocidos tenemos hartísimo valor dentro de nuestra propia industria dentro de nuestra propia ámbito regional que también tenemos que promover y una de las cosas que yo digo siempre y lo dije en el en el keynote de Medellín el año pasado es que nuestra responsabilidad como líderes es la de promover las voces de nuestros equipos tú mencionaste Rodrigo que si este año tuve varios pues mis eventos de este año todos han sido remotos entonces también he tenido muchas invitaciones pero entonces primero que todo por tiempo pero también porque uno de mis objetivos desde hace un par de años es el de promover otras voces es yo no puedo aceptar esta invitación pero ven te presento a alguien que puede que sea menos conocido pero tiene un mensaje único de experiencia de trayectoria que va a ser de mucho valor para la audiencia del evento o para la conferencia o para un panel entonces este en este periodo en lo que yo llamo el periodo de otoño de conferencias estoy haciendo creo que tres eventos y he pasado la invitación a más o menos seis colegas o he creado los paneles en el que traigo referentes de la industria voces nuevas unas voces nuevas otras establecidas pero es nuestra responsabilidad promover esas perspectivas únicas de hartísimo valor para nuestra industria y en esos procesos de mejorar la visibilidad de posicionar a nuevos profesionales ¿cómo evalúas tú la capacidad hispanoamericana voy a plantearlo de generar más y mejor contenido en torno a UX nuestros referentes siguen o en términos de autores siguen siendo o norteamericanos o europeos salvo contadas excepciones latinoamericanas o españolas ¿cómo ves tú la generación de contenido en pos de este objetivo de visibilizar más a nuevos referentes hispanoamericanos? Bueno me parece algo súper interesante y coincidental la semana pasada alguien publicó un tweet en el que decía muchas personas me preguntan ¿cómo puedo escribir mejor? ¿cómo puedo mejorar mi blog o los artículos que yo escribo en mi página? y la persona la respuesta fue cuando escribas un millón de palabras vas a estar en mejor posición entonces el punto clave ahí es si no comienzas a escribir o si no comienzas a compartir tus historias no vas nunca a llegar al millón de palabras lo otro que nosotros tenemos que entender y esto lo escribo también tengo un par de artículos de promover la diversidad en el circuito de conferencias o en este tipo de programas es que puede digamos estamos hablando de algún autor digamos mark stickdorn en diseño de servicios y esto es esto es service design esto es diseño de servicios y esto es hacer service design muchas personas en américa latina que están haciendo service design y lo están haciendo de una manera increíble de un nivel altísimo están pensando a sí mismos o se están dudando tienen el síndrome del impostor porque dicen yo no soy como ese referente internacional pero la experiencia en proyectos y la experiencia dentro del ámbito de américa latina es el tipo de mensajes que personas como nosotros estamos interesados en escuchar entonces es perder ese miedo de pero yo no tengo un libro pero yo no yo no tengo tantas presentaciones como este referente internacional es comenzar a escribir comenzar a compartir el mensaje y puede que muchas veces te rechacen el artículo o te rechacen la propuesta para una presentación en alguna conferencia pero si no te quitas ese miedo de poner tu nombre a consideración entonces va a ser mucho más difícil llegar a poder compartir tu perspectiva así es estamos absolutamente de acuerdo y por eso tomamos todas nuestras instancias de poder generar contenido venida y seguir potenciando nuevas voces como decías tú a nuestro mismo equipo también constantemente estás generando artículos en nuestro blog y creemos que ese es el camino llegamos al final de la entrevista José agradecerte el espacio el tiempo la conversa no sé si quieres cerrar con alguna idea de las cosas que hemos conversado algo que te gustaría reforzar o que quisiera que hayamos preguntar yo creo que mi objetivo cuando hago una presentación magistral o una entrevista como esta es lograr plantar una semilla o dejar una una cosa de valor para cada uno o para una persona con que lo deje para una persona pienso que cumplimos el objetivo pero de acuerdo a las preguntas que ustedes me han hecho yo quiero hacer énfasis de nuevo en el valor que seguimos generando que hemos generado históricamente y que seguimos generando en el ámbito de diseño en América Latina que tenemos que promoverlo tenemos que fomentarlo y tenemos que aumentar la visibilidad de ese trabajo si el trabajo comienza en un blog pequeño no importa seguir trabajando ahí si trabaja con una presentación si comienza con una presentación rápida en un evento en un mira local una presentación de 10 minutos hacer varias presentaciones de 10 minutos si después te dan una presentación de media hora en un evento virtual aprovechar esas oportunidades y lo que lo que yo digo es utilizar esas esas pequeñas oportunidades como un minimum viable product como un MVP porque si no haces si no haces tu MVP como una propuesta para una charla por ejemplo no tienes que hacer la charla tienes que hacer solamente la propuesta la propuesta es tu tu manera de test and learn de hacer investigación de usuario y validar si la audiencia quiere escucharla entonces yo quiero animarlos a todos a que nos pongamos en en el en la arena de 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 promoción de nuestro mensaje y que entendamos como dije hace un momento que nuestra experiencia es de mucho valor y no tiene absolutamente nada que envidiarle a a otros ámbitos internacionales y y con eso espero que que sigamos escuchando de los de los referentes latinoamericanos eh y y que muchas de nuestras líderes en en organizaciones sigan promoviendo eh su mensaje para que eh cultivemos y desarrollamos la nueva generación de diseñadores en en el ámbito eh hispanoamericano así es muchas gracias y responsable a todos nosotros ese un tremendo desafío un tremendo desafío y responsable ya pues eh para quienes nos están viendo y escuchando recuerden que están los ciclos de los Ida Workshop que pueden ir a inscribirse a nuestro grupo en Meetup para recibir información de los próximos talleres vamos a estar recuerden tratando de hacerlo semana por medio así que estén atentos a lo que estamos generando en redes sociales y en el grupo de Meetup también recordarles que eh hace poquito eh lanzamos nuestro segundo ebook del año ha sido un año muy productivo eh para nosotros en términos de generación de contenido nuestra guía de UX content es un trabajo de varios meses de investigación y de sistematización de nuestro equipo de contenidos para poder generar esta guía eh que les va a servir mucho si están iniciando proyectos de eh contenido centrado en el usuario entender qué es el UX writing por qué es importante cómo lo pueden hacer qué roles necesitan eh van a encontrarlo en esta guía que hicimos obviamente en español y también está nuestro ebook eh de personas provisorias y nos están pudiendo hacer procesos de de research con usuarios reales ahí también tienen un súper buen acercamiento eh hacia estos estos modelos de personas que nosotros levantamos a partir también de nuestra investigación que les pueden servir estamos en todas las redes sociales nos pueden seguir en Instagram en Twitter en Facebook en LinkedIn ahí estamos compartiendo mucho mucho contenido de experiencia de usuario también pueden escuchar este programa en eh Spotify en nuestro perfil de Spotify así que denle like y suscríbanse a nuestro canal cuéntenos qué les parece este formato con invitados internacionales y si hay algún tema que todavía no podemos abordar también sugierannos para que podamos considerarlo con nuestros próximos entrevistados en el blog además estamos a diario publicando artículos en torno al diseño de experiencia de usuario que también generamos con nuestro equipo que son súper valiosos eh si necesitan ahí revisar algunas metodologías o herramientas de vanguardia también las estamos publicando en este espacio y para cerrar recordarles que este virus que va y viene que abre ciudades cierran ciudades fronteras etcétera es una responsabilidad de todos poder frenar esta pandemia que nos tiene todavía confinados así que si tienen el privilegio de quedarse en sus casas y de poder trabajar desde ahí respeten ese ese privilegio cuídense porque si ustedes se cuidan así nos estamos cuidando todos tomen las precauciones y me despido José un gran abrazo muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros espero que tú y tu familia estén muy bien y a ustedes en sus casas invitarlos a nuestro próximo capítulo de los martes son de UX nos vemos la próxima semana después de esto viene nuestro siguiente invitado así que quédense en sus casitas y nos vemos el próximo martes que estén muy bien chau chau ¿todo impixelado? sí te pixeladísimo si quedo proveedor de internet pésimo parte súper bien y empieza el programa y se me empieza a visualar Rodrigo y Rodrigo se fue justo cuando yo tomé la foto chau chau Gracias.